Música Ya está en hombros el señor de la decimoctava cuadrilla y que va a continuar reingresando hacia nuestro escenario en el cual le estamos rindiendo homenaje Ya estamos con la presencia Ya estamos con la presencia del señor Abraham Carnero quien es el capataz de esta decimoctava cuadrilla Sí Y bueno también saludar al capataz al señor Félix Solari Hoy día Estamos apreciando que el señor se viene acercando porque estamos estamos apreciando viejito lindo mira a este callao maravilloso con ojos de piedad Te rogamos, te pedimos tu bendición señor Y en este homenaje que lleva a cabo la decimoctava cuadrilla y su padrino el doctor Juan Sotomayor quien se encuentra el día de hoy en nuestro escenario estamos a la espera que se ubique que se ubique frente a nuestro estrado oficial Gracias a los hermanos integrantes de la decimoctava cuadrilla al señor capataz Félix Solari Y bueno también para el hermano Abraham Carnero quien está con nosotros él es fiscal Y en este momento que nos encontramos todos unidos en oración en esa petición maravillosa solo al verlo al ver su rostro viejito lindo recibimos tu bendición recibimos esa energía que siempre nos brindas recibimos esa bendición para nuestros niños para nuestros jóvenes para las personas de la tercera edad Y hoy un año más un año más en el cual le rendimos homenaje en este rincón maravilloso hoy día nos correspondió con la decimoctava atención doctor Juan Sotomayor un fuerte los aplausos para la decimoctava cuadrilla doctor Juan Sotomayor por favor y padrino padrino de la decimoctava cuadrilla viejito lindo señor del mar patrón del callao gracias un año más en este mismo lugar hacemos un homenaje con todo cariño para que bendigas a todos los chalacos para que dé salud para que dé trabajo para que realmente podamos tener tranquilidad señor del mar nosotros los chalacos somos católicos y te amamos señor del mar te amamos señor del mar a ti a virgen los patrones del callao te amamos gracias señor y siempre queremos que estés con nosotros queremos siempre señor quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio cuando me encuentres solo quiero que estés conmigo cuando no hay un aplauso cuando no tenga amigos cuando llegue el ocaso quiero que estés conmigo compartiremos juntos lo mucho que nos queda yo tengo para darte mi Dios una vida nueva mira cuando llegue este momento no habrá pena ni tristezas no habrá envidia ni encohez solo sé que mis sabores siempre fueron para ti quiero que estés conmigo señor siempre conmigo cuando yo cuando yo en silencio señor siempre contigo cuando no aplauso señor siempre conmigo quería gracias a p no 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 me no 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 no